Es una obra de arte, toca la boquita más bella, somos la mirada de un ángel, de un ángel. Es una cosita bonita, que no hace fácil enamorarme, si tienes una bella carita, de ángel. Tu ángelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios, tu ángelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito. Yo soy yo, tu amor bendito 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 soy yo, tu amor Por eso ven, ven, ven que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Yo soy tu angelito, yo soy tu angelito Yo soy tu angelito, yo soy tu angelito Tú sabes que yo soy tu angelito y tú, 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 tú eres mi reina Tú eres mi reina, chiqui nacho Quiero bailar contigo volando Teniendo un pelo moviendo A la cerca azul